¡Hey! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Mira, he tenido una inquietud y creo que he estado batallando sobre este devocional y mañana va a ser increíble. Y te voy a decir por qué. Hace muchos años había un profesor que era un profesor del TEC de Monterrey, que es una escuela muy prestigiosa. Y siempre me reclamaba, me decía, mire, John, tú hablas mucho de la gracia. Y yo le dije, bueno, brother, él dice, tú tienes que hablar que nosotros tenemos que obedecer y hablar de la ley de Dios y todo eso. Entonces, porque la gente se va a tomar ventaja de eso y van a pecar. Y yo dije, mire, brother, yo a Pablo lo criticaban porque él hablaba precisamente de la doctrina de la gracia. Más bien, en Romanos capítulo 5, él dice que vivimos en el reino de gracia. Pero él no quería que yo enseñara eso. Y siempre me ha pasado que, me da curiosidad, ese miedo que mi mensaje sería tan libre, y no es libre, es bíblico, que la gente va a tomar ventaja de lo que yo enseño. Que voy a permitir un cristianismo muy permisivo. Y se me vino esa idea cuando enseñé sobre, bíblicamente, porque era permitible que Ramá mintiera. Y fui muy claro, muy claro que era la ética de guerra. La ética de guerra. Pero yo quiero hablar de qué es la actitud de Dios sobre la mentira y el hombre que miente. Porque no quiero que se queden con el derecho de poder creer. Porque una vez un hombre de negocio de nuestra iglesia, que estaba viviendo una vida horrible, venía a la iglesia pero no vivía como un cristiano, me dice, es que a mí me encanta tu iglesia porque tú hablas de la gracia de Dios. Pero él tenía un estilo de vida muy pecaminoso. Y dije, mire, brother, lo que tú entiendes de gracia, yo creo que es muy diferente a lo que yo enseño en misión de gracia. Entonces, pero estaba luchando, porque yo nunca quiero estar reaccionando, que yo enseño reaccionando a lo que piensa la gente. Pero sí, el Señor me confirmó, porque en la calle había un hombre. Yo observo a la gente, me encanta observar. Y había un hombre que estaba hablando. Obviamente, yo no sé si estaban casados, eran novios, eran colegas en el trabajo. Los dos muy guapos. Y este cuate estaba tratando de convencer a la mujer de algo. Y yo bien despacito estaba caminando de metiche. Y yo miraba que él insistía y hasta estaba haciendo esto. Y la mujer viéndolo. Y entonces ella me vio los ojos. Y yo vi ojos que decía, yo no te creo nada. Y él estaba insistiendo. Y yo decía, no, ella no lo cree. Ella no le cree nada. Se le podía ver en los ojos. Ella calladita no estaba diciendo nada, pero sus ojos dijo todo. Yo no te creo nada. Entonces, vamos a Salmos, capítulo 12. Y esto es un Salmo, pero era mi devocionar el domingo. Y voy a leer los primeros cuatro versículos de este Salmo. Salmo, capítulo 12, en la Reina Valera, dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón. Dios destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios. Son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Padre, bendiga su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que me llama la atención, que este es un Salmo, obviamente, dice escrito, es un Salmo de David, pero aquí él no lo personaliza. Él no dice, sálvame a mí, Señor. Y están alrededor de mí, mentirosos. Él lo habla como algo general. Y una de las cosas que uno puede entender la definición de algo, es por la diferencia. Y aquí lo que vamos a ver que fieles son personas que no mienten. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Ya no hay gente que buscan a Dios. ¿Y qué están marcando en este Salmo que es para todos? ¿Qué es lo que marca un mundo sin gente piadosos? ¿Por qué? Y aquí nos dice en la segunda parte del versículo 1. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ya no hay gente fiel. Ok. Ya no hay gente fiel. Bueno, ¿qué es una persona que no es fiel? Y es un, dice, no son fieles. Están hablando de gente que no son fieles en general. Este es un Salmo que dirija así grandemente, generalmente. Dice aquí, el que no es fiel, habla mentira cada uno con su prójimo. El mentiroso bíblicamente, el mentiroso, las palabras en hebreo son muy ricas, muy llenas. Y un mentiroso bíblicamente en hebreo no es solo una persona que habla falsedad. Pero es una persona que habla insincero. Una persona que habla sin querer tomar responsabilidad. Y muchas veces el mentiroso habla de las cosas que habla que son vanidades. que no tienen peso, que no tienen sentido, que uno no puede confiar en ellos. Ese es un mentiroso. Una persona insincera. Una persona que nunca va a ser responsable. Una persona que sus palabras no tienen peso. ¡Qué horrible! Y dice que habla así con todos sus prójimos. Aquí lo dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hombres, hijos de los hombres. Versículo 1, habla mentira cada uno con su prójimo. Es una persona que habla así todo el tiempo. Hay personas que no pueden hablar sin mentir. Y la segunda cosa, estos tipos de hombres dicen, hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón. Son personas, el mentiroso es una persona que siempre le está dando la baba a la gente. Es una persona que está alabando a la gente lisonjera. Tiene que ver con una persona que alaba, pero que no es sincero. No es verdad. Lo hace para manipular. Lo hace para sacar algo de alguien. Que quitarle algo de alguien. Y habla de doble corazón. Es una persona hipócrita. Los mentirosos son hipócritas. Hablan de los dos lados de su boca. Por eso, cuando David está hablando, ¡Ay, caray! Así es el mundo. Entonces dice aquí, en versículo 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Esas personas que mienten, que siempre están alabando a la gente. Mire, a mí me lo hacen mucho en la iglesia. Como pastor, todos los pastores, no solo yo, les hablan muchas veces lisonjeramente. Y te dicen en tu cara que lindo y gracia, que tú eres una bendición. Y te dan el puñatazo en la espalda. Es horrible. Así, uno se siente así como David. Y dice aquí, la segunda parte del versículo 3, Y la leuna que habla jactonciosamente. Una que habla como si fuera un Dios. Orgullosamente. Y ese tipo de hablar, gente que habla así, es una mentira. Nosotros estamos tan dependientes de Dios que por el mismo aire que respiramos, estamos dependientes de Él. Por ese aire. No podemos existir sin Él. Dice la palabra de Dios, que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Y final de cuenta, esta es la conversación de una persona mentirosa. Versículo 4. A los que han dicho por nuestra lengua, prevelazaremos. Yo, 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 yo tengo labia. Yo puedo convencer a la gente de cualquier cosa. Eso es lo que está diciendo. Nuestros labios son nuestros. La manera como yo me muevo. Entonces dice, ¿quién es Señor de nosotros? Yo soy Dios. Ahora miren, Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 14 y 15. Son los cuatro pecados primordiales de toda la historia, pero son los cuatro pecados que predominan en el mundo moderno. Y miren lo que dice el Señor. Es muy interesante. Versículo 14 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener, lavan sus ropias que han sido lavadas por la sangre de Cristo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en Nuevo Jerusalén. Pero miren lo que dice el Espíritu Santo por Juan. Más los perros. Este es un hombre de Dios. Este es un evangelista, pero habla fuertemente. Pero los perros estarán fuera. Entonces aquí son los cinco pecados que yo creo que predominan en el mundo moderno. Los hechiceros. Esa palabra hechicero en griego es farmakia, donde nosotros sacamos la palabra farmacia. Farmicólogo, ¿me entiendes? Tiene que ver con drogas. Hechiceros son personas que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eran personas que tenían una experiencia religiosa por el uso de drogas. Y por eso la gente, porque hechicería no es un espíritu, es un acto de gente que tienen una experiencia religiosa por el uso de drogas. Entonces va a predominar drogas. La segunda cosa que dice allí, y los fornicarios. Sexualidad. Vivimos en un mundo muy inmoral. Fornicar. Los que están haciendo. Y fornicario no es solo, es todo tipo de sexo. Todo tipo de sexo que no es lícito en la Biblia. Tercero. Los homicidios. Personas que matan. Estamos viviendo, aquí en México, hay mucha matanza en todo el mundo. Es como si se ha soltado un espíritu de violencia en todo el mundo donde hay mucha matanza. Cuatro. Los idólatras. Personas que alaban cosas que no es el Dios verdadero. Un carro. Un nombre. Una marca. Dinero. Esos son la idolatría. El corazón del Señor. El Señor quiere que nosotros, nuestro corazón sea para Él. Pero hay muchas cosas que, hay muchas cosas y personas que no son Dios, que son Dios para uno. Y la última, esta es la que es más interesante. Y todo aquel que ama y hace mentira. Es interesante que, que quiere describir el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia que habla de los últimos días. Todo que ama es un deleite. Lo que acabamos de leer en Salmo capítulo 12, que es, siempre ha sido eso en el corazón del hombre. Que ama y hace. Su vida es, cuidado, si tú eres una persona que solo mientes. mientes de lo que, de lo que haces, mientes de la gente. Estoy pensando en, bueno, estoy pensando, porque este es un tema, porque ontológicamente el ser humano es mentiroso y lo vamos a ver mañana. Cuidado, hermano. Trata de ser comprometido a la verdad. Somos, somos el pueblo de la verdad. Y la mentira hace daño. Y uno dice, bueno, John, ¿qué de las mentiritas blancas? Bueno, a lo mejor voy a hablar mucho de eso. Que Dios te bendiga y espero que aprendes y yo no estoy, yo no estoy promoviendo. No, viejo, no puede decir, es que John dice que se permite la mentira en la santa, en la santa guerra y yo estoy en guerra con mi vieja y por eso yo le puedo mentir, porque si le digo la verdad se me va a venir encima. Yo no estoy enseñando eso en el nombre de Cristo. Te reprendo si tú andas creyendo eso. Te amo en el nombre del Señor y nos vemos mañana. Gracias.